Bueno, no va a ir al vídeo del camino del oro y el diamante, pero estamos buscando tiros lejanos con la Peacekeeper. Queremos el oro de la Peacekeeper. Nos quedan exactamente 16 tiros lejanos, a ver qué pasa. Bueno, ahora veo que hay dos jugadores. Antes eran dos bots, se me va a complicar, pero bueno. Vamos a ello. A ver. ¿Qué es el punto de vista de la Hnipa? Rápido por la ciencia. ¡Vamos a la vuelta! Los hostiles han capturado la Hnipa. ¿De qué es el punto de vista de la Hnipa? ¡Vamos! 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 ¡Grenada! ¡Estoy escuchado! ¡Estoy escuchado! ¡Soy escuchado! La Hnipa perdón. ¡Nos ha echado el camino! ¡Nos hemos tomado el camino! ¡Vamos! 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 ¡Luego! Bueno a 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